cordial saludo para todos toditos todos siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal notificación campanita caja de comentarios e interactuemos y también en todas las redes sociales para que estemos compartiendo este lindo espectáculo el mejor del mundo el fútbol yo espero que el próximo viernes después de las ocho quince de la noche en el estadio de Palma Seca no hablemos sino de fútbol después de los noventa minutos el árbitro que ojalá sea Ulmer Roldán ojalá sea un uno de categoría porque no Andrés Rojas que es bueno también aunque tienen muchos reparos o Nicolás Gallo porque no puede pitar el Vallecaucano Betancur Carlos Ortega que se yo el prenda de garantía de Roldán pero por favor la comisión arbitral no vayan a mandar a ese muchacho Luis Matorel o similares o de ese perfil es un partido de alto grado de dificultad por eso digo que ojalá no estemos hablando sino de la pelotica porque yo desde ya quiero invitar a todo el hincha que vaya al estadio de Palma Seca al estadio del deportivo Cali que si se quiere desahogar hágalo en la misma tribuna pues dicen que la agresión verbal se está a un paso de la agresión física pero como mucho hincha le gusta vociferar alegar gritar insultar ofender desde la tribuna y no quiero hacer apología a la violencia que se quede en eso solamente en eso en el gesto desde la tribuna si las cosas son adversas para el deportivo Cali si se meten a la cancha prácticamente le clavan al Cali como se dice popularmente unas cuantas fechas a puerta cerrada y cuántas son más de cinco lo que resta este torneo lo que viene el próximo sanción económica un equipo que está en crisis financiera por eso estando redoblando la seguridad en aquel comité de convivencia para la seguridad del fútbol del municipio de Palmira tanto la policía y todos los que tienen que ver con la logística de este juego cordura por favor si se ganó que celebre si se empató pues me harán reflexión y se pierde pues mesura por eso digo que quiero hablar solamente de la pelotica comisión arbitral aquí entre nos un árbitro de categoría ojalá aunque está dirigiendo a copa libertadores y todos estos estámenes internacionales si hay que bajarlo del avión directamente a palmaseca que lo hagan o un árbitro que tenga esa categoría debe haber uno que otro más en nuestro balompié se viene un clásico más que tiene tanta expectativa no tanto por lo futbolístico por eso quiero hablar de los futbolísticos porque como siempre se dice en la frase de cajón son partidos aparte y hay tanta expectativa porque hay un entorno maluco del hincha que está muy doliente hoy por el Deportivo Cali por lo que los resultados no se dan por aquel tema del descenso por aquel tema de que no hay técnico hay uno interino Cocho Patiño le toca enfrentar este reto que ojalá le salga un buen partido América le toca ir a vender cara a la derrota como se dice popularmente ir a buscar y mostrar categoría que tiene ropa para meterse a finales y decir aquí estoy presente para las finales en el fútbol colombiano en el primer semestre 2024 tiene que ser profesor Farías lo que dicen los partidos anteriores de hacer 13 puntos de 15 no fueron en vano ni fueron en suerte fueron por una idea de juego y un trabajo realizado y un trabajo bien hecho a través de la respuesta de los jugadores es más América ha hecho 8 goles en 2 partidos está derechito un equipo muy ofensivo y ya le encontró el once ideal y ya encontró o reafirmó esa idea de juego es que para los dos es complicado ah es cierto para lo calmas pero como se dice que el clásico es un partido aparte hemos abordado a los históricos y a la gente que tiene que ver con esos clásicos los de hace poco y los de hace mucho tiempo y abordamos en el supercombo del deporte a uno histórico de el conjunto verde y blanco Ángel María Torres un cobrador de tiros de esquina para goles olímpicos impresionante los que lo vieron de verdad disfrutaron de eso de su momento y ha sido un referente del Deportivo Cali finalizando la década de los 80 y empezando los perdón finalizando la década de los 70 y empezando los 80 quiero decir pero que dice Ángel María Torres al respecto de este de estos clásicos que se dice porque es que todo el mundo dice ya pare que es que un partido aparte que es diferente pero la tendencia no solamente en un derbi caleño sino en todos los del mundo se convierte en un partido totalmente diferente esto dijo Ángel María Torres a la pregunta de esos juegos históricamente el paro jugando y como como han sido a través de la historia no es un partido aparte aquí América en el momento estaba mientras que yo estuve jugando América pues estaba siempre en prioridad de condiciones de nosotros ya si en la tabla de posiciones más abajo que nosotros pero los partidos de clásico eran podía estar América o nosotros abajo y los partidos eran a muerte los partidos eran a muerte por eso no es la frase famosa de cajón y por eso me he invitado también a uno que va hasta jugador y goleador de América y también fue hasta gerente tuvo que ver mucho en América la parte administrativa en pasado reciente y como jugador de fútbol pues muy recordado para él cómo es estos clásicos cómo se viven cómo son a la consulta de lo que viene para el viernes en la noche entre Deportivo Cali y América en teoría mejor que 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 el Deportivo Cali pero así suene como frase de cajón los clásicos son partidos que que no tienen nada que ver la posición en la que vayan en la tabla son partidos que que la afición los hinchas los directivos y los jugadores siempre quieren ganar entonces van a dar el máximo y y cualquier cosa puede pasar en este tipo de partidos Juli cuando ustedes hablan del tema de que son partidos apartes porque se se denomina de esa forma o sea ustedes como jugadores dentro del campo de juego cómo lo ven o cómo lo viven mejor la verdad es que es una responsabilidad más grande por por varios factores uno por la historia porque uno quiere estar en la historia de ser el equipo que que gana el clásico o el jugador que participa de los clásicos ganados aparte por respeto a la hinchada uno quiere que la hinchada sienta orgullosa de que gana un clásico y que no sea cargado por el rival porque generalmente cuando cuando uno de los dos equipos gana la hinchada ganadora se la monta al rival entonces por muchos factores de este tipo aparte por la rivalidad histórica deportiva que vienen claro desde hace muchos años entonces siempre quiere ganar este tipo de partidos por eso dicen que son partidos especiales partidos aparte partidos aparte partidos especiales estamos de acuerdo los que hemos vivido muchos clásicos pues en la década del 80 el Cali volaba jugolísticamente hablando y llegó Ricardo Gareca y sacó al América perdón el Deportivo Cali de finales y el Cali le ha ganado partidos impresionantes al América América le ganó con nueve hombres en Palma Seca ¿lo recuerdan? con nueve al Cali América con un jugador de 46 años le marcó un gol para ganar un clásico al Cali en el Pascal Guerrero y el Cali le ha ganado muchos encuentros América jugando muy bien en balado es cierto la realidad el hoy y ahora está mejor América eso lo sabe hasta mi madrina Lucrecia que el mal momento lo está viviendo el Deportivo Cali no solamente deportivo sino también en sus finanzas y en lo institucional el enfrentamiento entre hinchas entre sí asociados entre sí críticas a la directiva por donde se le mire es complicado diría que goza de buena salud América porque está metido en los ocho y pues depende de América pero es muy pero muy bravo el partido muy bravo para los dos teniendo una ventaja ya sobre el otro ya en lo explicado montará el progreso Patiño que le dan por ahora el aval porque el Deportivo Cali todavía no nombra técnico hasta esta videocolumna repite nómina habrá variantes cómo colocará el módulo de juego ya veremos regresa Julián Gómez regresa Jonathan Marolanda regresa Javier Reina será Freddy Montero centro delantero será el punta frente a ataque del Deportivo Cali todo esto lo despejamos el viernes como América repetirá nómina inicialista en lo que hizo frente a Junior y frente al Medellín seguirá el mismo once inicialista regresará Arián Ramos a la titular será convocado retornará Luis Paz bueno todo esto lo va a despejar a través de lo que pase en la antesala de este juego si lo que único que quiero hablar después de ese juego es en lo futbolístico nada más que gane el mejor que en el rectángulo verde exponga la mejor condición futbolística uno de los dos si hay empate pero que gana el verde o gana el rojo cada quien para su casa tranquilo a pensar en el futuro para su equipo o en el siguiente partido que aquellos desmanes o aquellos que quieren incitar a la violencia no se lo permitan y que solamente esté por encima el buen espectáculo de fútbol la diversión la alegría las familias celebrando o saliendo tristes de un estadio pero que no se vea otra cosa sencillamente y a las autoridades locales departamentales y nacionales muchos éxitos en la logística y en la seguridad del espectáculo y ojalá la verdad que se hable no más de la pelotica que la pasen bien que la luz no más no más que la luz que la luz se hable Gracias.